Música ¡Oh, bella ven! ¡Va a volar! ¡De la noche de hoy, a ti que te debemos cantar! ¡Va a volar nuestra alegría ahora! ¡Nos espera un carajo para todo aquel que recibe! ¡De la noche de hoy, a ti que te debemos cantar! ¡Oh, bella ven! ¡Va a volar! ¡Va a volar nuestra alegría ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!